¡Qué bonito es Pénjamo, Guanajuato! ¡Viva Pénjamo, Guanajuato! Estamos festejando el 477 aniversario del cual nos sentimos orgullosos. Es un orgullo para nosotros decir que somos de Pénjamo cuando andamos fuera. Así es de que ustedes también siéntanse muy orgullosos, porque Pénjamo es parte de la grandeza de Guanajuato y de la grandeza de México. ¡Qué bonito es Pénjamo!